Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un video de otra forma de cómo montar el ruedo original. Este, hay varias formas. Esta es una de las formas más fácil. Tengo otros videos de cómo hacerlo sin que se vea esa tela. Pero a veces, cuando yo no quiero perder el hilo que trae el ruedito, pues lo monto de esta forma que lo voy a hacer a continuación. Cojan un segundo y suscríbanse. Si no lo han hecho, me le dan like al video y vamos a darle.